En la sala de un hospital llega postrada Una madre de un grave mal Y si su mal no tiene remedio Solo queda resignación Y en la iglesia ante el Señor llora un niño Rogarlo por su mamá Madrecita no te vayas, no me dejes solo a mí Necesito estar contigo, me haces falta aquí mamá No te vayas por favor, no te vayas No me dejes por favor, no me dejes Y si su mal no tiene remedio Solo queda resignación Y en la iglesia ante el Señor llora un niño Rogando por su mamá Ayuda a la Señor, apiádate de mí Que todo lo que me condola deje morir Ayúdala Señor, ayúdala Ayúdala Señor, ayúdala El amor a una madre no tiene comparación Solo con la sed de un niño una madre se salvó El amor a una madre no tiene comparación Solo con la sed de un niño una madre se salvó Y en la iglesia, ayúdala Y en la iglesia, ayúdala Música Música Música